La gobernadora Clara Luz Roldán y los alcaldes del Norte del Valle insistieron en el llamado a líderes del paro a continuar por la vía del diálogo y pidieron que abran las vías ante el grave desabastecimiento en el departamento. Hagamos mesas de diálogo pero que abramos las vías, que abramos la movilidad porque ya nosotros como gobernantes municipales y departamentales no tenemos incidencia frente a la situación que se está presentando y hacia el despeje de las vías nacionales. Y es que cada vez la escasez en alimentos y productos vitales para la vida es más crítico en el Valle del Cauca que es la despensa nacional. Es un departamento por el cual hay una vía y un tránsito hacia el principal puerto de Colombia que es el puerto de Buenaventura pero además somos tránsito hacia departamentos como el Cauca y como Nariño y en este momento el desabastecimiento en todos los municipios del Norte del Valle, el desabastecimiento de gasolina, la situación en la cual se encuentran empresas, se encuentran avícolas, se encuentran porcícolas, es una situación ya muy difícil. De ahí el clamor unánime que hicieron los mandatarios de los 17 municipios del Norte del Valle. Que los municipios tengan el acceso al combustible, que tengan el acceso a todos los asuntos vitales, entre ellos todo lo que corresponde a la dispensa, de poder llegar todos los víveres a los municipios, la movilidad que se está frenando. La gobernadora enfatizó que la solución no son los mecanismos de fuerza sino el diálogo para avanzar que se seguirán haciendo en cada una de las alcaldías y desde la gobernación.